Vamos a dar inicio a la tercera gala de reconocimiento al servidor público distrital. Aquí veo unas niñas de colegio, me encanta que estén aquí con nosotros, porque van a vivir seguramente en algunos sitios de los que vamos a ser, de la ciudad que vamos a ser gracias a los proyectos que estamos haciendo. En fin, aquí estamos solamente para darle las gracias, y además hay una cosa, los que están aquí son los premiados, son las estrellas, son los líderes, son los que dan ejemplo, son los que de alguna u otra manera sirven para motivar a todos los demás, son los que motivan, son los que le dedican más pasión, más imaginación al trabajo que hacen. A nombre de todos los ciudadanos de Bogotá, muchísimas gracias, muchas felicitaciones de todo corazón. Nos acompaña el director de Empleo Público de la Función Pública, el señor Francisco Camargo, a quien quiero invitar para que comparta un saludo con todos nosotros. Pues queremos reconocer estas cinco categorías que ustedes están premiando hoy. Qué bueno que hoy se esté premiando la innovación, qué bueno que se esté premiando los equipos transversales de talento humano, qué bueno que se esté premiando todo el tema de paz, emprendimiento para el distrito. Es decir, son espacios fundamentales para que tengamos una mejor Bogotá para todos los bogotanos. Muy bien, invitamos ahora al secretario general, el señor Raúl Buitrago, a que nos brinde unas palabras. Un aplauso para él, por favor. Bueno, muy bien, un cordial saludo. Esta es la noche del reconocimiento. Reconocer, volverlos a conocer y darles a entender que nosotros somos beneficiarios de esa milla extra que todos y cada uno de ustedes están corriendo. Vamos a ver premios muy importantes hoy, como este tema de realidad aumentada en colegios de Bogotá, que son beneficiarios los niños y los jóvenes y los adolescentes que nos acompañan el día de hoy. Esas son muestras del talento de las personas que hoy están reunidas acá, que están dispuestas a recorrer esa milla extra a la mayor velocidad posible y con el mayor esfuerzo para alcanzar la meta. Ese paso adicional está siendo reforzado por las políticas públicas en materia de empleo que estamos coordinando con la sabiduría de Nidia Rocío y de su equipo y bajo el liderazgo y la tutela del alcalde de Peñalosa. Pues bien, Después de esta pequeña entrevista, quiero contarles que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a través de la capacitación que ofrece a los servidores públicos del distrito, inició este año un curso de formación en Innovación y Educación para la Paz, donde participaron más de mil servidores públicos que luego en grupos presentaron propuestas, algunas de ellas hoy serán reconocidas. Ellos dan un poco más de lo que saben hacer y terminan generándole un valor incalculable a la ciudad a través de sus acciones. Esta categoría reconoce iniciativas propias de servidores públicos en Innovación, Paz y Gestión del Conflicto. Esta postulación era libre y cualquier servidor o persona vinculada al distrito podía postularse. Antes de nombrar los postulados, quiero invitar al Alto Consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, al señor Gustavo Quintero. Escuela de Cine en Parche, canchas, recreo deportivas para la sana convivencia, cesantías en línea, modelo e innovación para la paz, ruta para la aplicación del tratamiento de consolidación urbanística de Bogotá, museo en realidad aumentada de la humanidad, mi colegio en la nube. Los invito a ver los ganadores. Hola, mi nombre es Ricardo Carrillo Sánchez, docente de Humanidades y Lengua Castellana del Colegio Virre José Solís. Llevo siete años trabajando con instituciones, con esta comunidad, en quienes he encontrado un potencial increíble. Es una comunidad dispuesta, entregada, con mucha iniciativa. Junto a la comunidad escolar, impulsamos una iniciativa. Es un museo en realidad aumentada. El museo convoca a la investigación, adquisición, conservación y fomento de diálogo. Además, se convierte en un espacio donde los visitantes son guiados a un viaje en el tiempo, didáctico, interactivo, donde se cruzan la realidad aumentada y el mundo real. El contenido, entonces, está expuesto de tal forma que la experiencia se convierte en algo mucho más dinámico y más relevante. Para que ustedes puedan acceder a este punto de realidad aumentada, solo es necesaria la tecnología. Esencialmente, gafas para realidad aumentada, pero también pueden hacer uso de artefactos como tabletas o celulares, que es lo que estamos utilizando en este momento. El museo busca trascender. No queremos quedarnos encerrados en nuestra institución, por nuestra comunidad. Claro, queremos impactar fuertemente a nuestros muchachos y a la comunidad en general. Pero queremos ir más allá. Queremos ir a otras instituciones del distrito. Queremos ir a otras instituciones de la nación. Queremos localizarnos, si es posible, en diferentes museos nacionales. Ahora sí, llamamos a Tarima a nuestros felices ganadores en esta categoría. Fuerte aplauso para ellos. En innovación, Museo en Realidad Aumentada de la Humanidad, Secretaría de Educación del Distrito del Colegio Distrital, El Virrey, José Solís de la localidad de Usme. Ricardo Carrillo Sánchez, Marcelo Alfonso Cristancho, Alexandra Pacheco Pinzón, Marta Aurora Rodríguez Leal. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. 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 en esa barata, suena en esa carta mi sabor, ese tema que para la que no te pasa, que yo te quiero y llamo de amor, amor para el mundo entero, y que yo te quiero y para la vida. Te quiero y como tu te quiero y como tu te quiero, que me vengo a salir, que me lo trae, a ti como tu me lo trae, por eso te voy a buscar, que yo te quiero y como tu 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 te ¡Gracias! ¡Gracias!